¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión voy a tocar la canción que hicieron los cuyos, se llama sin un querer Voy a hacer aquí en el tono de C mayor, aquí en la guitarra, normalmente está en un tono más alto, acá en un D, entonces lo voy a hacer en un tono menos Si lo quieren subir más, pues le pueden hacer el tono de D o le voy a transportar acá atrás este D, ¿sí? Acá queda más bajito, incluso más cómodo para cantarlo Entonces voy a ir a la parte de la introducción y después les explico los sonos que llevan Entonces, ahí sería... Entrucción de D, D, D 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 ¿Qué? D, D D D D D D D D D traste, el tercero pasamos al segundo y luego al tres y acá es acá abierto o pasamos acá acá en el traste cuatro, primera cuerda y cinco, segunda cuerda esta sería lo trae nuevamente atrás después ¿sí? en teoría primero y yo y dos veces nuevamente acá nuevamente y sigue ¿sí? cuatro veces un, dos, tres, cuatro acá ¿sí? no, pero bajo el aire acá ¿sí? y sigue ¿sí? 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 y y y y y y y bueno, entonces ahorita la parte de la voz sería entonces tú bien sabes tú bien sabes tú bien sabes tú bien sabes pero la otra vez es sobre F Des y termina en C y luego empieza en我 tú bien sabes te amo G7 creo que C tu culpa fa mi vida es un martirio va cambiando así la cambie de una tu culpa mi vida es un martirio mi vida es un martirio mi vida es un bien, ahí pueden hacer este bajo como ejemplo la introducción la introducción tiene esa parte de C la misma que la introducción la misma que la introducción la A7 Re menor Sol mayor y Do entonces sería para la voz desde acá el traste tercero, quinta cuerda segundo traste, primer traste y al aire la quinta para una A7 si si, test la A7 y Re menor si, test si, test la A7 si, test la A7 si, test la A7 si, test la A7 Y si algún día... Sol Y si algún día... Otra de Sol Ahí sería lo mismo también Pero entonces ya no lo hacemos para pasar a la A sino que pasamos para la F Komite Porque tengo FA Y la esperanza Nomente Si a mi final... Al día... Y algún día... Bate, mirad Y la... Así que a siempre vive Porque FA Sol, Do Normalmente Do, Si, Fa, Ma Vamos a terminar Sol el tono de Do Sol el tono de Do Y terminaría Listo amigas de la canción Sin un querer quisieron los Cuyos No olviden suscribirse en el canal Muchas gracias